¿Cuál es el balance de la conclusión después de los partidos de preparación y previo al tercero? Bueno, la conclusión es que hicimos un gran trabajo, una gran disposición de los jugadores. Nosotros cuando hacemos partidos en la pretemporada no lo tomamos como algo importante, el resultado. Lo sumamos como una carga de trabajo. En los que hicimos, hicimos triple horario previamente. Entrenamos al mediodía de mañana con cargas altas y jugamos con las piernas cargadas. Pero no es nuestro objetivo lograr el resultado. Es sumarle la carga futbolística a las que ya habíamos atacado anteriormente. Así que fue muy bueno. La disposición de ellos al trabajo siempre ha sido espectacular. Y como les digo, ellos estamos en el camino de hacer un gran campeonato como hicimos en la primera parte. ¿Cómo, confías en llegar al 100? ¿El equipo viene a la fecha 1 y al 100%? Y bueno, siempre en la fecha 1 no está al 100% ni nosotros ni en ninguno de los equipos. Porque obviamente te falta rodaje futbolístico y nos hubiera gustado conseguir otros rivales para ser amistosos. No lo pudimos conseguir, quizás el más exigente va a ser Tigres, que nos va a venir bien. Pero obviamente la competencia te va dando ese rodaje y el corregir algunas cosas que indudablemente solo te lo da la competencia. Estamos tomando todas las previsiones posibles para llegar lo más cerca del porcentaje óptimo. Pero sí, estamos conformes con el gran trabajo que han hecho los futbolistas, repito. ¿Por qué tanto en buscar variantes hay un cuadro? ¿Va a ser una vez que les fue muy bien en la apertura? ¿Podríamos ver ya a jugadores como David Andrade, como Ailton? ¿Hay varios canteranos que han hicido una apertura para la pasada? ¿Están en el entendido de que apenas van dos altas? ¿Y por ejemplo ya se fue Javier Cortés y se siguen tomando el retorno? Sí, obvio. Nosotros quisimos reponer con algunos jugadores de la formativa porque ya tienen un rodaje con nosotros y a algunos ya les ha tocado participar y han tenido buenas actuaciones. Estamos muy contentos con lo de Ailton también porque seguramente es una variante muy importante para nosotros por el nivel que él tiene y esperemos que no pase nada aquí al inicio del campeonato. Seguramente le va a seguir faltando rodaje a él por el mucho tiempo que tuvo, pero seguramente para jugar y ser un cambio revulsivo estamos seguros que va a estar. Y bueno, después como les preguno siempre, hoy tenemos un equipo base que se ha ganado un poco ese lugar con algunas correcciones que nosotros intentamos hacer de algunos problemas que tuvimos, pero que obviamente hay una competencia sana y cuando inicie el campeonato el 10 de enero seguramente vamos a poner a los que están en mejor nivel futbolístico y bueno, estamos intentando trabajar la parte táctica y la parte más afinatoria del equipo con todos para que todos sepan la idea y sobre todo la graven, incluidos los nuevos que llegaron que están en ese trance del conocimiento y de la automatización de los movimientos. Sí, seguramente estamos buscando de la mitad para arriba alguna opción más que nos dé alguna variante más cuando empieza un poco el desgaste en el campeonato y precisamos alguna variante más que fue lo que nos faltó en el tramo final y quizás en la liguilla. Entonces la idea es buscar algún futbolista mexicano que nos dé esa posibilidad de agrandar un poco el espectro de posibilidades, repito, cuando se genere ese desgaste normal por la cantidad de partidos y por la cantidad de competencias que tenemos. ¿Cuál es lo que está esperando entonces? Y bueno, nos estamos buscando, no queremos traer a cualquiera por traerlo. La idea es que sea un futbolista que nosotros consideramos que pueda hacer un aporte y no que venga a hacer un relleno a tapar a los futbolistas de formativos. Si no encontramos a ese futbolista que nos dé esa variante, preferimos quedarnos con los que tenemos. Si lo encontramos, la idea es que venga a potenciar el plantel y que venga a darnos algunas fortalezas más. ¿Está satisfecho con el plantel? Sí, sí, estamos satisfechos. A mí nunca me van a escuchar decir, no, no tengo jugadores, no me trajeron refuerzos. Bueno, lo que tengo, el material que tengo, nos da tiempo a trabajar, que sí es lo que pido siempre, que nos den tiempo para automatizar las cosas y tratar de trabajar. Y estamos conformes, sí, porque llevamos un tiempo prudencial con la mayoría y seguramente vamos a encontrar dificultades ahora en el próximo campeonato porque es muy duro y parejo para todos y muchos equipos se han reforzado muchísimo, pero confiamos plenamente en las posibilidades nuestras. Sí, es importante, por más que en la formativa la tarea fundamental es formar futbolistas, no lograr el campeonato, pero sí, acostumbrarlo a ganar, me parece una cosa importante, nosotros apoyamos ese periodo en la liguilla, cediéndole varios futbolistas que teníamos en primera división para fortalecer, sobre todo los que tuvieron la edad y fueron determinantes en el campeonato, cosa que nos alegra mucho. Pero vuelvo a insistir, no hace más que reafirmar lo que pensábamos de muchos de ellos y de la idea que teníamos cuando estaban, los sumamos en el semestre pasado, seguramente mayoría del plantel principal, y bueno, fueron un aporte importante para el primer equipo y cuando fueron a la sub-20 fueron definitorios. ¿Cuándo se podría definir o cuándo te gustaría que se definiera si es que llega un jugador más, dos jugadores o si es que ya no llegan más? Me hubiera gustado tenerlo desde el inicio, pero bueno, a veces no son tan fáciles las cosas porque las necesidades son complicadas, porque buscar al futbolista que precisamos no es fácil tampoco, el abanico que nos han dado no creímos que eran los jugadores que nosotros precisábamos, y bueno, estamos en esa tarea de la búsqueda. Vuelvo a insistir, no vamos a traer un jugador por traer nada más y tapar a los jugadores de la formativa. La idea es que tenga un nivel superior y que pueda, obviamente, bueno, ser un aporte importante en el transcurso del año. ¿Hay un capo para arriba? Sí, sí, sobre todo para arriba que nos dé más variantes ofensivas, esa es un poco la idea. ¿Cómo va el terreno? Bien, bien, han sufrido bastante por la metodología de trabajo que tenemos nosotros, pero han trabajado muy bien la disposición, las ganas, el integrarse al grupo, se han integrado en forma espectacular. Mucho tiene que ver los otros integrantes del grupo, ¿no? Porque lo han cobijado y lo han integrado rápidamente y las partes humanas se integraron. Y la parte de trabajo también, han hecho un gran trabajo, por más que, obviamente, están en un escalón más abajo que los otros, por obvias razones, ¿no? Ni mejor ni peor de lo que estaban haciendo en Chivas. Era distinto, dicho por ellos mismos. Y, bueno, están sufriendo un poco, pero vienen en esa adaptación por el tiempo que tienen muy bien. Entonces, ¿así como había ya en los otros jugadores, cuando llegaste, que fueron al Atlas, ahora que viste el torneo de Atlas, ¿cómo se llevó la atención para también encontrar el tipo de tarjetas o algo? No, la verdad es que, bueno, sí hay algunos que son muy buenos, pero obviamente no me lo van a hacer. Esa es la idea. La idea es que los que se fueron de aquí hacia atrás es porque nosotros no lo teníamos como primer objetivo, ¿no? Y nunca me gusta, si a los jugadores les surge otra posibilidad en donde le aseguran jugar, bueno, la idea es abrirle la puerta y que ellos puedan ir a usufructuar esa posibilidad. Y, bueno, eso fue lo que pasó con los jugadores que mandamos para allá. Tenían la posibilidad de tener más participación que con nosotros y fue la idea. Algunos me han ofrecido de Atlas, pero no está dentro de nuestro gusto o de los parámetros que nosotros precisamos. Y, bueno, dos equipos muy poderosos con un gran resultado que creo que es justo por lo que se originó la expulsión. Y, bueno, creo que está abierto y va a ser muy pareja como fue el día de ayer, por más que creo que en Monterrey se llevó un resultado merecido por lo que hizo unos 90 minutos, pero por nada considero que está cerrado. El resultado va a ser incierto en el próximo partido. Y los dos tienen podrido, ¿no? Como para salir campeón. Siempre digo lo mismo, lamentablemente nos tocó a nosotros. Tener una tarde mala a veces te cuesta... Y nos tocó, por ejemplo, nosotros cuando fuimos en Monterrey tuvimos una mala tarde defensivamente y nos costó carísimo. Si todo rueda sobre lo normal como rodó ayer, es difícil discernir. Tanto Monterrey tiene excelentes jugadores tanto adentro como afuera y América también, por más que ha sufrido algunas lesiones que lo han mermado un poco. Pero, repito, es muy pareja y tienen gran potencia los dos. Muchas gracias.